Ay, ay, la definición entonces, mucha suerte de vuelta. A ver, a ver. ¿Será esta la última pregunta? Mariano dice, y Gianluca la opción A. Diez. Y Luciano y Ámbar dicen la opción B. Doce teclas de función. ¿Hay alguna correcta? Uno de los dos está en la correcta. Ay, 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 ay. Porque hoy, ay, ay, Ámbar, si la correcta es de Gianluca y de Mariano, empate y aproximación, como decías. Ahora, si la correcta es de ustedes, es el viaje a Disney. ¿Será la correcta de Ámbar y Luciano? Que son doce, o serán diez, Gianluca y Mariano. La correcta. La correcta. En un teclado completo de 104, 105 teclas, hay tres grupos de cuatro teclas de función. Son doce. Es la B. ¡Viaje a Disney! Muy bien. ¡Viaje! ¡Bravo! ¡A Disney para Ámbar! ¡Excelente! Diez años, Ámbar. Ganó su viaje a Disney. Se saludan con Mariano, con Luis, con todos. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para Walter Nelson, para Nicole Neumann, para Santiago Dorrego. Muchas gracias, nuestra invitada, Nasa, Nazarena y Serio. Serio aplaude, Mariano. Muchísimas gracias a todos. Bravo. Y así, entonces, se quedan en la pantalla del 13. Nos reencontramos el lunes con los ocho escalones del millón. ¡Chau, chau!